Buenos días señores, es la hora de comenzar, siempre, la hora de cobrar, cualquiera sea el modo existente, como es la norma, en destacar el tamaño de la UCB, para obtener la conclusión del seminario sobre la historia de los partidos políticos en Venezuela, y en lo particular nos ocupará el debate sobre los partidos políticos y la situación nacional. Concentrando la atención en una pregunta muy completa, ya están establecidas las correspondientes complicidades para el estado de trampa electoral 2015. Haremos una exposición para luego intercambiar ideas sobre el tema propuesto. La cuestión es, diríamos, que es muy sencilla y a la vez muy complicada. Sencilla es seguramente para quien tenga el hilo del acordecer venezolano, latinoamericano y mundial. En lo particular, nos hacemos hablar de tener todos los instrumentos que se necesitan para manifestar esta situación, para caracterizarla, determinarla. Sin embargo, intentaremos algunas notas que permitan al menos haber la discusión en el entendido de que pensamos que esta cuestión no puede ser el resultado de una posición individual, sino que justamente lo difícil del cuadro histórico actual, requiere, como menos, la suma de criterios, voluntarios, posiciones, debates, investigaciones. No es, pues, insisto, no puede ser, no puede ser, no debe ser una voz aislada la que determine los rasgos fundamentales del cuadro actual. Digamos, digamos, más todavía, literalmente, en este instante, en ese tiempo, los llamados a estudiar esta realidad, los que dicen al cuadro actual de la misma, podríamos pensar y hasta decir que no se ocupan en lo fundamental de esta materia. Quiero decir, quiero decir, que si pensamos en los partidos políticos, la situación nacional, si pensamos en esto, habría que pensar si en realidad los partidos políticos se ocupan en profundidad, o menos que eso, si se ocupan en profundidad, o si simplemente se rigen por viejos y gastados esquemas. Pues bien, que respondemos a la cuestión planteada. En este momento, en este junio, en este 16, en este 15 de junio, de 2015, si alguien te pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí en política? En la situación política, te dirían, simplemente, bueno, lo que pasa en la situación política donde se la dan hoy, es que el CEDI nos fija en la elección, nos fija en la fecha. O sea, lo que es eso, no fija en la fecha. Si fijan la fecha, materialmente, el cuadro con que va a mejorar. Otro que puede decir, mira, este cuadro político se está mejorando, porque en ese momento, la polarización está siendo golpeada. Es decir, ya no hay nada más que un gozador, porque está emergiendo un tercer gozador. De modo porque si, como ha expresado una propuesta, se crea un tercer partido, o un nuevo partido, que se llame tercera vía, o tercer gozador, al parecer, pues, la situación política mejora. De otra parte, otros dicen, por aquí, por allá, sacando las cuentas de la situación política, de la situación económica, la situación de crisis que se vive, tanto en cuanto a desempleo, orientación, escasez, que se conjuga con angustia, desesperación, y, en cierto modo, con resignación, y con control social. Porque no es verdad que lo que está ocurriendo es simplemente, es producto de, simplemente de una escasez y una guerra económica. Es muy probable que aquí esté aplicando el esquema cubano, el esquema cubano que significa, el control social, a partir de, a partir de la escasez, y el control de la alimentación, aplicando el guiego esquema, de que el estómago controlado, es mi controlada, y es conducta o política, o es actuación controlada. Bien. Todos estos elementos nos llevan a pensar en lo que es el cuadro político para hoy. Es decir, es la fecha, es la tercera solución, es la situación de angustia, lo que prevalece, indudablemente. Esto nos lleva, por día, a pensar en que el cuadro mismo, es, es confuso, es complejo, es difícil de aprender, y refiere, y refiere, lo que llamaríamos hoy, la debilidad, de los actores fundamentales. Los actores fundamentales de este cuadro, son, por supuesto, los partidos políticos, las estructuras, de los partidos políticos. Por ello, hay que pensar que, lo que ocurre, inicialmente, allá en 1999, ella toma, el mando poder, por parte de algo que se va a llamar, la revolución. La revolución, la revolución, bolivariana, socialista, a partir del año 6, bolivariana, socialista, marxista, feminista, maoísta, fidelista, estabilista, etc. esta revolución, viene a significar, el enfrentamiento, no satanical, total, a un viejo esquema, el enfrentamiento, formal, básicamente, a un viejo esquema, al esquema, llamado, democrático, el enfrentamiento, formal, a un esquema, llamado, democrático, liberal, el enfrentamiento, formal, a un esquema, regido, por el positivismo, por el liberal positivismo, que prevalece, en el siglo 19, del 2020, un esquema, que se enfrenta, que confronta, con la socialdemocracia, la socialdemocracia, que ha prevalecido, que prevalece, en este país, como mínimo, desde 1945, hasta, hasta hoy, porque cuando decimos, que una confrontación, formal, no es, que es, una confrontación, real, esto es, no es, que ha surgido, una revolución, que no tiene, nada que ver, con, con la socialdemocracia, y que, simplemente, está impuniendo, un modelo, político nuevo, por ejemplo, un modelo, eh, leninista, o marxista leninista, está, proponiendo, lo fundamental, un modelo, cubano, que es, el mismo modelo, socialdemócrata, pero, con algunas, algunas, incorporaciones, que podríamos, discutir, posteriormente. El hecho, es que, simplemente, simplemente, nos conseguimos, nosotros, con que, ese año, noventa y nueve, el año, de la constituyente, echa las bases, de, lo que, se piensa, lo que algunos leen, como un muro, a exprimirnos, con base, fundamentalmente, a la exposición, de Chávez. La exposición, de Chávez, consiste, en señalar, vengo, a destruir, todo. Esto, lo afirma, reiteradamente, en un lugar, al comandante, y, después, lo dice, en muchísimas, oportunidades. viene a destruir, todo, porque hay algo, que está, eh, algo, que está, muriendo, y no termina, de morir, y algo, que nace, no termina, de nacer. Él va a obligar, a nacer, lo que tiene que nacer, y esto es, una tal revolución, bolivariana, y, socialista. Pues bien, esta es la revolución bolivariana, y socialista, y este es un punto fundamental, se va, se va, se va a orquestar, con una base muy firme, que es la base electoral, de la socialdemocracia, con lo cual, se va, a diferenciar, van a convertir, un error, un error, cometido, por los cubanos. En vez de, el unipartidismo, aquí se va a aplicar, el multi, o unipartidismo. Unipartidismo, una, va a seguir la lucha, electoral, partidista, pero, simplemente, con, 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 el predominio, el predominio de, de, de quien ejerce, el mando, poder. Una vez, que se pudo montar, la trampa, la trampa, la trampa, del, mil novecientos, eh, ochenta y nueve, noventa y ocho, noventa y ocho, noventa y ocho, es decir, que se pudo, llegar al poder, con el apoyo, y el adicto, de la cuarta república, es decir, con los factores, políticos, fundamentales, de la cuarta república, encabezados, por el centro, por el centro, por el centro, por el centro, y este apoyo, es directo, indirecto, ese apoyo, comienza, específicamente, a la hora, de la defidenciación, de Carlos Andrés Pérez, para poner, un punto, podríamos ir, un poco más acá, podríamos ir, al 27 de febrero, de 89, podemos ir, a la defidenciación, de Carlos Andrés Pérez, en el mayo, del 1993, y podríamos ver, de cómo, a partir de entonces, los partidos, fundamentales, de la cuarta república, simplemente, se privan, quedaron privados, no tienen, capacidad, de movilización, ni de acción, ellos no sabían, o no entendían, que estaba pasando, no sabían, que los habían desplazado, que los habían desplazado, como habían perdido, todo el mando de poder, y ahora, simplemente, comenzó, el proceso, de, la sobrevivencia, el momento, de la sobrevivencia, que, llega, hasta el día, de hoy, la cuarta república, desde, mil novecientos, ochenta y nueve, noventa y ocho, noventa y ocho, noventa y ocho, hasta el día de hoy, está sobreviviendo, recuerden la imagen, de ese diciembre, del noventa y ocho, cuando, noviembre de noventa y ocho, cuando, noviembre de noventa y ocho, cuando, noviembre de noventa y ocho, acción democrática, defenista, su candidato presidencial, al paro cero, algo, terrible, explosión de referencia, sino que, lo que, lo que expulsa, de acción democrática, al caudillo, al líder caudillo, queda expulsado, y, esto, es algo que nadie, se puede explicar, que, el otro partido fuerte, dominante, poderoso, ahora es, simplemente, un sobreviviente, desde entonces, hasta hoy. Si nos grabamos esto, que desde entonces, o hasta hoy, son sobrevivientes, vamos a entender, muchas cosas, del cuadro, histórico, del cuadro, político, social, del día de hoy. Porque, simplemente, allí, en noventa y nueve, cuando asume, el mando, poder, Chávez, que no le ha contado, con oposición, sino que, la política, que se haya quedado, privada, sin explosión, encarrizada, cuando asume el poder, se da cuenta, que, la situación, es, materialmente, llevadera, por no decir fácil, todos estos partidos privados, estuvieron de acuerdo, estuvieron de acuerdo, y apoyaron, inclusive, eso, que se llamó, la cons, cliente, y les aplican, el quilo, para que, el noventa y seis por ciento, de la asamblea, 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 hasta que, allá, en octubre, del mil, del dos mil, del dos mil, dos mil, dos mil uno, lanza, las medidas, las leyes, administratas, por las leyes, económicas, que son, el único, el único momento, en el cual, no los partidos, de la asamblea, sino, las instituciones, que se sentían, aludidas, perjudicadas, tipo, FEDECAMRA, con el apoyo, de la CTB, se dan cuenta, de que, lo que viene, es, una situación, realmente, muy difícil, de penetración, del mando, poder, gubernamental, en, la cuestión, económica, política, y social, oye señores, a partir de ese momento, y con el grito, que ya se había, se había hecho, el treinta, de marzo, del mismo año, uno, en, la plaza, de Chacao, con mis hijos, no te metas, a propósito, de la llegada, a Venezuela, de los instructores, cubanos, para la adaptación, primaria, y secundaria, a propósito, de esto, comienza, una alarma, que es, la que va a tejer, la conspiración, que va a culminar, el once, de abril, del año dos, con ese intento, de golpe, momento, tremendamente complejo, confuso, difícil, que todavía, todavía es, y será, objeto, de mucha discusión, por mucho tiempo. Pues bien, lo que quiere decir, que, desde ese año, 2002, hasta el año, 4, cuando el grupo presidencial, del 15 de agosto, del 4, momento, en el cual, comienza, la nueva etapa, la nueva etapa, gubernamental, Venezuela, cambió, para siempre, y Venezuela, pasó a ser, Cuba, había dividido, toda la política, relativa, al referéndum, de un abogatorio, presidencial, Cuba, lo había dividido, todo, Cuba, había sembrado, las comisiones, del año 3, el año 3, como, elemento, fundamental, para, convencer, a la población, de que, este era un gobierno, que estaba, con, la masa, con, el pueblo, con, las mayorías, y comienza, allí, lo que se llama, el gran, reparto, petrolero, que llega, hasta el día de hoy, dijimos, entonces, y acuñamos, en la cátedra, el término, tarifado, comienza, el régimen, a tarifar, es decir, a financiar, a subsidiar, a la gente, no para exigirle, nada a cambio, no para exigirle, el trabajo, por ejemplo, participación, en la producción, algo, no, es, únicamente, para que la gente, reciba, sin dar, materialmente, nada a cambio, por ello, simplemente, comenzó, a elegir, un gobierno, que, ha distribuido, la renta, eso es verdad, socialmente, ha distribuido, la renta, lo ha distribuido, entre una gente, que ha recibido, los problemas, y la ha distribuido, en el propio gobierno, en términos de corrupción, hasta que llegó, el momento, en el que, un ministro, llamado, Jordán, detención, el robo, de 25 mil millones, de dólares, es decir, se ha distribuido, la renta, entre el robo, entre el robo, la producción, y entre, la parte, la parte social, más, no en producción, esto hay que, remarcarlo, una y mil veces, que es, justamente, lo que está ocurriendo, lo que nos da, este resultado, el día de hoy, que se llama, escasez, que se llama, escasez, que se llama, quiebre, de una barata, productiva, en toda forma, y en toda dirección, pues bien, esto nos lleva, simplemente, a que, a la larga, a la larga, ya ha pasado, ese momento, de Venezuela, cambió para siempre, incorporar a Cuba, a nuestro cuadro político, además, de un cuadro político, se incorpora, la idea, de que, Venezuela va, al socialismo, y justamente, en el año 6, para las elecciones, del año 6, cuando compite Hugo Chávez, con, Manuel González, la consigna es, quien vote, por mí, dice Chávez, vota, por el socialismo, de modo, que el año 7, el año 7, cuando se aprueba, la, 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 la reacción, indefinida, esta, se está probando, el nuevo, modelo, Fidel Castro, Dixi, es decir, la reacción, continuada, tipo, tipo, de Fidel Castro, teóricamente, pudo terminarla, la muerte, de Hugo Chávez, pero Hugo Chávez, de todos modos, dejó, su heredero, su heredero, que, se mantiene, y gobierna, hoy, a partir del, legado, lo que llama, el legado, de Hugo, de Hugo Chávez. Señores, este cuadro, hay que verlo, simplemente, con un denominador, común, y es que, esta revolución, chavista, bolivariana, marxista, lepiquista, etc., que comienza, en el 99, va, a tener, como este, fundamental, el voto, convertido en bala, porque la revolución, es pacífica, dicen ellos, es pacífica, pero, violenta, todo el que atente, contra, la estabilidad, quien atente, contra la estabilidad, simplemente, está atentando, contra la revolución. La pregunta es, si en efecto, y en verdad, se ha logrado aquí, eso, que llaman, estabilidad política, política, en ese tiempo, mil, novecientos, noventa y nueve, hasta el año, cuatro, no hay, estabilidad, política, desde el cuatro, al seis, las elecciones, del seis, siete, no hay, estabilidad política, y hasta el día, de hoy, eso no existe, pero, vale la pena, preguntar, preguntar, si, esa estabilidad, la conocemos, nosotros, en Venezuela, porque, ¿cuándo, va a ver, también, estabilidad? ¿Cuándo? Cuando, se pregunta, vamos al periodo, del siglo XIX, vamos a ver, la estabilidad, del 810, a 1812, a 1819, a 21, a 24, en la guerra, no hay estabilidad, en 1830, menos, la República, fallecita, en, 40, a 50, la República, monaguera, no hay estabilidad, la guerra federal, no tiene estabilidad, el guzmancismo, no tiene estabilidad, a menos, a menos, que estabilidad se llame, que se mantenga, un dictador, tipo, o tipo, o tipo, para el crimen, eso se llama estabilidad, lo que se ha considerado, como estabilidad, fueron llamados, 40 años, pero, se llama democracia, que hubo, la asociación, la asociación, de gobierno, pero, por estabilidad, si tienes, 20 años, de acecho, de la lucha armada, desde, 1960, a 1980, hay esa serie, y todavía, en los 80, tiene ejercicio, de lucha armada, entonces, el periodo, que sigue, a los 80, es la compilación, que encabeza, Hugo Chao, que llega hasta el 92, mejor, y continúa, y estos, 16 años, de la llamada, república, república, sexta república, o república, revolucionaria, no tiene nada, que es la estabilidad, de modo, que la estabilidad, aquí, no la conocemos, y no conocemos, tampoco, la certidumbre, sino la incertidumbre, en cualquier momento, en nuestra historia, lo que ha estado presente, es la incertidumbre, de modo, cuando dices, que hoy, hoy, nos aceites, la incertidumbre, o que hoy, hay incertidumbre, porque yo te tengo, que decir, la incertidumbre, en todo momento, tú me estás hablando, de niveles, de incertidumbre, tú me estás hablando, de niveles, de inestabilidad, que esto, sí, lo que va a permitir, pero, nosotros, jugamos muy fácilmente, con los términos, y a veces, no podemos mantenerlo, o no podemos, simplemente, considerarlo, como, lo fundamental, nosotros, hemos improvisado, nosotros, hemos improvisado, en política, para ser, coherente, con la, eso se llama, inestabilidad, en medio de todo esto, en medio de todo esto, nos conseguimos, con que los actores políticos, en todo tiempo, los actores políticos, fundamentales, que son los partidos políticos, han sido, simplemente, los representantes, de, los sectores, que sí pueden, obtener beneficios, de la estabilidad, porque cuando decimos, inestabilidad, es inestabilidad, para la mayoría, para la mayoría, la estabilidad, corresponde, a los gobiernos, a la, a la, a la clara, de la dictadura, la clara de Gómez, o la clara de Castro, o Guzmán Blanco, o Paez, tiene estabilidad, mas, no, el colectivo, social, pueblo, pueblo, los únicos estables, son los poderes, pues, bien, esto, interesa, fundamentalmente, entre, interesa, interesa, lo fundamental, y hay que ver, esa estabilidad, elegida, por los partidos políticos, a favor, de sus minorías, pero, inscribamos, un elemento, cuando hablamos, de partidos políticos, nos referimos, a que cosa, a una entidad, única, unitaria, o nos referimos, a una entidad, que hay que, verla, en dos planos, a la entidad, partidos políticos civiles, que lo haya entidad, partidos políticos, militares, y el partido militar, en Venezuela, ha sido, y es, el fundamental, hasta el día de hoy, Venezuela, no se ha zafado, no ha deslindado, del partido militar, partido militar, con Bolívar, o con Páez, o con Sultaterra, o con, Monaco, o con Castro, o con Falcón, con Guzmán Blanco, con Gómez, con López, o Medina, con Betancún, en el 45, al lado, tiene el partido militar, Betancún, del golpe, con el partido militar, el 48, partido militar, el predilismo, partido militar, el 58, partido militar, que cambia en el 58, la forma, sigue, mandando el partido militar, detrás, partidores, se dice que, el gran medio histórico, del pueblo de Betancún, es poner, los militares detrás, y los civiles delante, y hasta el día de hoy, teóricamente, los militares, están detrás, y los civiles delante, salvo, que esta revolución, o así llamado, desde el 1999, es, fundamentalmente, militar, militar, y aquí, hoy, prevalece, el partido militar, aquí, hoy, la primera figura política, la ejerce, el partido militar, y justamente, es por ello, que nos mantenemos, que, esta es, una revolución, hecha, hecha, dictadura, dictadura, militar, policial, civil, por lo que es igual, una revolución, hecha dictadura, militar, represión, civil, tres componentes, para tipificar, caracterizar, el día de hoy, la política actual, si, nosotros, nosotros capaces, de apreciar, ese predominio, del partido militar, expresado, en que, nuestra administración, pública, tiene, por lo menos, mil quinientos, militares, cuidado, sin muchos grupos, y todos los grandes, están, militares, y todos los civiles, en el día de hoy, responden a mi comandante, en jefe, se fue el comandante, jefe, eterno, e infinito, pero dejó, su legado, su legado, o su, herencia, que es hoy, objeto, de todo, lo que podemos llamar, de todo, la idolatría, de todo, un culto, para mantenerlo vivo, en tanto, en cuanto, comandante, en jefe, de toda esa, pléyade, militar, que es hoy, el jefe, comando, político, de esta, revolución, de todo, que estamos, no ante la revolución, que tiene, y que se ejerce, a partir de, a partir de, el proletariado, la clase, tal, o la clase cual, una, una revolución, esta revolución, tiene como agente, histórico, fundamental, los, militares, si ustedes quieren, la clase, militares, en consecuencia, mi querido amigo, aquí no estamos, hablando, de esta revolución, que tiene, un juego, con los demás, partidos, sino que, el partido militar, el partido partido, por los militares, por las manos, militares, es el momento, que, lo pone, y dispone, todo, máximo, máximo, cuando cuenta, con, todos, los recursos, de la renta, del pueblo, en este sentido, vean ustedes, que, esta revolución, no tiene, militancia, revolucionaria, no cuenta, no cuenta, con militancia, la revolucionaria, ninguna, preocupación, por formar, en política, en ideología, a nadie, lo único, que se están formando, que están exigiendo, es, obediencia, obediencia, fidelidad, y, que te acojas, a los, lineamientos, es decir, que puedas decir, permanentemente, sí, mi comandante, he entendido, mi comandante, a su orden, mi comandante, esta es, el lineamiento, de orden, militar, lo que está prevaleciendo, hoy, aquí, en consecuencia, tenemos que, advertir, que esto se aleja, cada vez más, de toda conciliación, de orden civil, el partido civil, los partidos civiles, la civilidad, sigue privada, inmaterialmente, no despertada, para saber que hacer, y, por ello, simplemente, se ha dedicado, como dijimos, hace un momento, se ha dedicado, a guardar, o resguardar, la sobrevivencia, y en guardar, y para guardar, y en guardar, la sobrevivencia, está, detrás, está, allí, esperando, oportunidades, haciendo, negociaciones, haciendo, eso, acuerdos, que le permiten, simplemente, obtener, alguna, parcela, de poder, no, cuando, cuando, cuando pensamos, en un partido político, uno piensa, en simplemente, en un partido político, es una, organización, que tiene, una estructura, a partir de la cual, se va a asumir, una, un compromiso, ideológico, ideológico, es decir, un compromiso ideológico, que tiene en el fondo, un compromiso filosófico, esto es, una posición, ante el hombre, la sociedad, la historia, hay ese compromiso ideológico, es decir, queremos hacer el país, de esta manera u otra, tenemos estos valores, estos principios, tenemos esta visión, pues bien, aquí, ese partido, ese partido civil, materialmente desapareció, o materialmente no ha existido como tal, ese partido, con posición ideológica y política, ese partido creador de ideas, ese partido creador de perspectiva, creador de proyectos de país, eso aquí, materialmente no existe, no lo conocemos como tal, no lo conocemos, lo único que conocemos, es, algo que se llama partido político, que cuenta con una organización, para buscar, para buscar, algunas posiciones, pero estos partidos, estos partidos, suspenitados, permanentemente al partido militar, nunca han tenido, visión de poder propio, visión propia de poder, eso no ha existido materialmente, de modo que, cuando nos vamos al 1936, 35, 36, muy bien, es la continuación, del partido convencista, que se mandó desde el año 8, o no decir, desde el 99, hasta el 35, hasta diciembre del 35, el partido Castro Goli, y sigue el partido López Medina, y aquí, en medio del partido López Medina, surge el partido Romulo Betancourt, pero el partido Romulo Betancourt, unido al partido Marcos Pérez Jiménez, para la cumpleaños del 16 de octubre del 45, no hay, una identidad, con la civilidad, hay la conjugación, de esfuerzos, militares y civiles, dominándose ante los militares, y los militares, el partido militar descontento, con el 48, con el 8 de octubre, se lanza el 24 de noviembre del 48, a tomar directamente el mando poder, y es, básicamente, los factores externos, lo que acaba, o que es el partido militar, en el 1958, ese sería un tema, a examinar, lo que ocurre en 1958, ahora no tenemos nada más que denunciarlo, pues bien, ese partido militar, señores, tiene, predominio, en los cuarenta años, para la democracia, y los partidos políticos, de esa democracia, en ningún momento, en ningún momento, estudian por encima, del mando militar, hay capítulos, capítulos, capítulos como aquel, Juan, Rafael Caldera, puso preso, al general Flores, el Flores Cruzeta, y lo metió en el San Carlos, y esto alude, a algo que, que tiene mucha importancia, como viene el día de hoy, que ese partido militar, apoyo para ese rasgo, ese partido militar, tiene rasgos, características, muy parecidas, a las que, a las características, del partido llamado civil, porque, porque, porque no es una unidad, no política, ni nada parecido, en el partido militar, también hay fracciones, hay, la capa, los de arriba, de los de, los del medio, y los de abajo, los altos oficiales, los oficiales medios, y los oficiales de base, y eso, lo estamos viendo, y lo vamos a ver, en un instante, en el día de hoy, creando, el máximo problema, para, el partido, el partido, para el, para el gobierno, que, que seguramente, preside, el señor, Nicolás Maduro, muy bien señores, eso nos lleva, finalmente, a algo, muy concreto, y es que, en el día de hoy, nos conseguimos, con, con una situación, que, como día del comienzo, se considera, una, de las más difíciles, que ha vivido, la república, en 220 años, de las más difíciles, que se ha vivido, una situación, en la cual, materialmente, mucha gente, dice, que no puede saber, qué va, a pasar mañana, más todavía, los comentarios, todos, la situación económica, que muchos, llamen ya, el colapso final, de la economía, tema, por cierto, que vamos a tratar, el próximo lunes, aquí, el llamado, colapso económico, barrio político, economía, economía, y, 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 y eso, que es lo que va a pasar, que es lo que va a pasar, a partir de ese colapso económico, que mucha gente considera, como irreversible, y eso no, esto me recuerda, por cierto, la decisión económica, que prevaleció, a la hora del gobierno, del segundo gobierno, de la llamada democracia, el gobierno de Raúl León el punto de la realización económica no le permitía estabilidad y en consecuencia iba a caer hoy muchos economistas están manteniendo que este régimen se acabó y se acabó en términos de meses otros hablan de semana y hay quienes hablan de días no falta de a quien diga que en horas o minutos o segundos aquí a veces los analistas como los locos andan sueldo pues bien señores a esta hora la canzoncita está pegada y va a caer y va a caer este gobierno va a caer mientras esto ocurre el señor de Miraflores sigue profundizando la revolución y haciendo y haciendo todo tipo de amenaza respondió si esta revolución fracasa si la va a hacer fracasar el imperio y los perucones etc la masaje y la sangre van a ser actos de presencia y ante el señalamiento de que uno de los problemas más graves es este de la inseguridad acaba de señalar que el plan patria seguro segura está ya dispuesto para intensificar las medidas y acabar con todas las mágicas es decir señores que a esta hora en que estamos aquí conducirando situación nacional los cuerpos de seguridad o así llamados de estos que llaman estado que están matando a diestra y con la boca para intentar contener las máfias tráfico drogas etc en medio de este y un gran infierno en que se ha convertido esta realidad pero que ocurre ciertamente hay un cuadro materialmente sin precedentes eso es verdad pero donde están las fuerzas dispuestas para enfrentar a quienes mantienen y viven y aprovechan y se benefician de ese cuadro donde están cuáles son las fuerzas señores hemos dicho que el concluente político partidista desde 1993 como mínimo está pidiendo de y para la sobrevivencia actores políticos materialmente pasivos no no apuntes sin fuerza sin pecado sin programa sin posiciones ideológicas yo dije el llamado partido de la revolución no tiene preocupación ideológica y política no tiene cuadros de formación no tiene escuelas de formación lo de ellos le ha repetido una que otra citas de Bolívar más nada y hacer el culto a Bolívar y el culto a hidrogría al ser supremo o mejor dicho al comandante eterno e infinito más nada usted puede creer que ellos andan en las llamadas VCH o en las llamadas comunas o en los círculos etc difundiendo el pensamiento marxista de mi vista no si los dirigentes de ellos ni siquiera saben nada de eso usted concibe que estos dirigentes fundamentales tengan formación ideológica política marxista de mi vista por lo menos no hacen no hacen nada de esto en ningún momento más allá de aplicar el esquema como aquel de la lucha de clases que le permite decir que ellos ellos están en contra de la oligarquía pelucona aquello que le permite decir que ellos defienden la pobreza y están contra el rito más allá de ese esquema usted no ve que exhiban ningún análisis de ninguna política que se que se orqueste en esto que se llama el marxismo del inismo etc es decir ellos han hecho un patimurrillo donde tienen muchos elementos pero en lo fundamental no se han apartado no se han desprendido de la orientación social demócrata es decir desde el fondo la posición la podió simplemente liberar liberar positivista de allí no se han desprendido allí se mantiene un fin en consecuencia si hay gente político que enfrente el actual cuadro y su dirigente y su estructura mantenemos que este cuadro va a seguir vivo va a seguir vivo gracias al partido militar gracias al partido de la represión y gracias al partido multivistante llamado civil que sigue obsecuentemente los lineamientos de del partido militar y de las fuerzas consecuencias extranjeros externas claro este es un escenario escenario contrario dice no 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 tiene razón la comunión está caído está completamente caído es insalvable y es insalvable porque porque el partido militar al que no lunes está fracturado en muchas muchas partes y cada una de esas partes está operando y hasta se pone el ejemplo de la parte que está operando la más nombrada en ese momento ¿saben cuál es? la de mayor general Miguel Miguel el toro porque el Espíritu de la Iglesia de Torres, Miguel de la Iglesia de Torres, el que llaman general de más brillo a quien Maduro estituyó para un año, lo estituyó a propósito la muerte de José, ¿la apellido José? Odreman, a propósito la muerte de Odreman, y después Maduro lo estituye a partir de estos, lo mandó a descansar 15 días, 15 días, y el día 16, iba por una nueva responsabilidad. Hasta ahora, cuando en los viajes con la secreta, no se entiende nada de esto. Y este es uno de los oficiales de mayor formación en lo militar y en lo político, con lo que cuenta que ella. Este es el hombre que el Señor Chávez desde un principio puso en el frente de inteligencia, y cuando sembró, cuando nombró al director de la prensa, el primer director de la DC, que todavía le dije por, al lado del comandante, urdo internante, uso agoniquitón. Pues este hombre que viene desde el 4 de febrero, y que fue el hombre, la casona, hombre la casona, este hombre, le dicen un mando a abajo, que se ponga a descansar 15 días, porque va a prohibición. Bueno, todas estas cosas que se están diciendo, están diciendo, están procediendo por todas partes, y no sabemos, ciencia cierta, que si eso es un grupo, que es una posición, si es una persona enfrentada. Pero a su vez, a su vez, se habla en el mismo seno de las fuerzas armadas, de grupos en el ejército, de grupos en la armada, de grupos en la TN. Bien, a esto hemos respondido, señores. La ley de la petrolería se está aplicando para tarifar, para comprar militantes, votos, no para comprar militantes en términos ideológicos y políticos. Así mismo, la fuerza militar, tal cual, fue utilizada, servicios comprados, en la cuarta pública, en la llamada cuarta pública. Hoy, estas diferencias se pueden salvar, a partir de la inversión de renta petrolera. Ahora, sí, hay otro argumento, que es el siguiente. Pero parte, oiganse bien, parte de ese partido militar a que tú aludes, está conectado con fuerzas exteriores. Fuerzas exteriores. Y aquí, son simples agentes de esas fuerzas exteriores. En el año 2021. No hay un mes, no hay un mes. Sí, son simples agentes de esas fuerzas exteriores. Baja, ahí un mes. Y también, con los arles en la zona de Madrid. No hay un mes. Y aquí, es donde estamos en la zona de la PN. Está conectada con el ayer. Hace un día que va a tener una forma de nuestras fuerzas exteriores. Y auroraيل. que están en todas las paces, como un imperio y los cubanos están abogados porque por supuesto se hagan las paces. Es interesante seguir disfrutando de los beneficios venezolanos y ahora también de los beneficios norteamericanos para su llamada a la revolución. De modo que esa confrontación de Venezuela con Estados Unidos como que no es radical y terminal, como que admite resolución, entendiendo que la llamada revolución bolivariana contó en sus inicios, en sus inicios con el visto bueno apoyo y consentimiento del departamento del estado norteamericano. No es hipótesis de que una revolución me impusa maestros tíxicos. Y recordemos que Kim, el expresidente Gillian, en diciembre del 98, en Mike Smith ante la reforma, declaró en que no hubiera comenzado una revolución pacífica, democrática y democrática. Ya le habían dado visa el día anterior o dos días antes de las elecciones al señor Chávez, a pesar de que por mucho tiempo se le habían negado porque ha sido un golpista contra la democracia. señores, 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 de modo que este argumento de que el imperio esté conspirando con una fracción del partido militar, todavía, todavía, yo no puedo darle total crédito. En consecuencia, pero bueno, tú eres el grupo que se empeña en que esto se va a mantener. No, no me lo entiendo. No estoy haciendo análisis parciales ni complacientes. Si me aprecio como historiador de lo actual, voy a intentar llegar a lo más profundo de esta realidad. Y aquí, no veo esta caída, a pesar de que nadie puede negar que la calle está llena de angustia, desesperación, pero también de miedo y resignación. Hay mucha gente, ya conforme con que le toca, está lleno. Todo el mundo sabe que el día que le toca, y todo el mundo atiende al día que le toca. Y nadie ha encabezado una protesta nacional para que nos quiten el día que nos toque, que nos toca. Y todo, en nombre de la guerra económica. Esto va a caer. Sí, sí va a caer. Pero no dentro de unos segundos, unos minutos, unos días o semanas. Esto va a caer en el momento en el cual se estructure aquí una organización capaz de cambiar el cuadro histórico. No es también el cuadro histórico que los resultados de un día de diciembre de este año, porque ellos, cuando hacen sus elecciones, por supuesto, las van a hacer después del 28 de junio, en base a los resultados que obtengan, que trazarán cuál va a ser la fecha del frago de trampa legislativo. Fijarán esa fecha y montarán todo el partido para algo fundamental. No pueden perder las tales parlamentarias. Lo único que necesitan es que haya gente que vote. Porque los resultados ya están ganados, ya están ganados. Que la gente vote, más nada. En el entendido, es que todo el mundo tendrá simplemente que aprobar, aprobar, votar para lograr este resultado. Y vean ustedes, que en el día de hoy, la complicidad, la complicidad, ni siquiera alude a condiciones. Únicamente, lo único que le interesa es la fecha. Dame la fecha que es el día que vamos a vencer. Pues señores, ese día no van a vencer. Ese día ganará el que tiene que ganar. El dueño de las instituciones, el dueño del CNE, el que tiene cinco aceros de su CNE. Es decir, esta revolución se hacerá fundamental y basada en su voto. Su voto, que es la bala fundamental de esta revolución. Y para ello cuenta con el apoyo estricto e incondicional de una complicidad. Una complicidad que mantiene esto que llaman las oposiciones en un cuadro político que todavía se está moviendo o manejando a partir de los frentes. Es decir, la llamada dos peregrinos. Es decir, los frentes de la polarización por la parte del gobierno y por otra parte la llamada mesa de la unidad democrática. Entendamos, sin embargo, que estamos hablando de dos minorías. Dos minorías. Y que la gran mayoría, lamentablemente, está dispersa, no organizada, con una fuerza derivada al no hacer, sin una función ideológica, sin una función jurídica. Y que, en consecuencia, en buena parte, será controlada por el gobierno de los polos. Sin embargo, estamos observando que en esa posición, en ese bloque mayoritario, hay mucha gente que ha buscado la salida, la otra posición. Y nosotros, ante este cuadro, simplemente en un sitio, seguimos proponiendo el movimiento de movimiento. Movimiento de movimiento, porque no creemos que sea cuestión, el cambio de este cuadro, no es cuestión de un nuevo partido que se llame tercera posición y que va a permitir agrupar, en términos de participación, ese gran descontento que es hoy, que es hoy, casi el 50% de los venezolanos con capacidad para ejercer el llamado sagrado de derecho del voto. Seguimos manteniendo que la fórmula, mientras no se nos ofrezca otra, es el movimiento de movimiento con garantía del cambio del cuadro histórico. Si no, en el mejor escenario, puede ocurrir, en un momento dado, un nuevo pacto, por ejemplo, entre una fracción importante del Partido Militar y una fracción importante de eso que llaman mezcla de la unidad democrática y que pueda haber lo que llaman un cambio. Señores, si ese cambio se produce, este accidente, estamos todos otra vez o continuamos en la oposición, porque eso no será un cambio. Eso podría ser un buen proceso y algo mejor, un masacre en muertes y sangre. Un masacre en muertes y sangre en muertes y sangre en muertes y sangre. El cuadro, señores, en síntesis, es difícil, es peligroso, amenazante. Pero lo fundamental, creemos que hasta el día de hoy ha sido muy, pero muy poco estudiado. Y que eso, en eso está la razón tercera de la improvisación política que estamos ocupando en el día a día. ¿Seremos capaces de corregir esta situación y aprender lo que aquí ocurre hoy? Esperemos. Y. ¿Me adiós? ¿Me adiós? Había cuenta de que había militares de salvación que estaban conspirando de alguna forma y que tal vez pensaban que podían utilizar a las fotografías como el muchacho para hacerles el mandado o el trabajo sucio. Y de esa manera podemos continuar con la presencia de ese partido militar que tenía, que se ha presentado en Venezuela prácticamente en 1899, y que se ha presentado en los esfuerzos continuos a finales de la vocación. La segunda pregunta tiene que ver con las noticias de su actualidad. Pero antes quisiera hacer comentar, en cuanto a febrero del año 92, Nicolás Maduro ni siquiera sabía la naturaleza de la vocación de la vocación de la vocación. No confundió, no confundió. Tal vez más adelante, por alguna medida, poder decirse que intentó ingresar en ese partido militar, pero en definitiva, pero en definitiva lo que constituyó fue una parte del ala civil del movimiento gochavista, gasto gochavista. La segunda pregunta tiene que ver con las noticias de la vocación de la vocación de la vocación de la vocación de la vocación. cerradora, antes de noviembre del 17 al virus, hace unos tres meses, hicieron una manifestación a la Kathleen of Fresca, al Palac Alto de Pía Flores. Se abrieron hace 28, a las 14 Republicans. O sea, corrieron a la ERTE. Dio la impresión de que otra serie, claramente vivía haciendo elọ en el brazo tanto en Brasil, como en Haití, para laYA sobre fuerza. de tiempo que en realidad era para poder enfrentarse con Tomás Llama, igual que lo había dicho, que lo propuso a ver el gobierno de todo el panamá, de que forma así la cúpula de alimentos y también de financiamiento, al final era la impresión que estaba buscando una bendición, tanto de luta como de mi mamá, lo sé, pero el gobierno se corra con Tomás Llama, de la manera de propiciar un gobierno de transición que vamos a llamarle, por identificarlo como una transición rosada. ¿Por qué rosada? Porque hay un pacto, me perdonan el globalismo, pero la situación en el mundo político y en los análisis, existe un pacto llamado de todo fruto, que para este conocido, en el caso de mora, porque en la justicia, no se tiene pregado a uno de los tiempos de acertamiento, como supuesto, de diversa y en razones de los tiempos de agosto, con profesiones oficialistas, de tal manera que no se le van a estar, pero para buscar un soporte político, se les quise alguno de estos los tiempos, se llamamos espacios, lo cual es un término, catías de cojo. Acabocada en la sociedad democrática y la población democrática, en el momento, son catías de cojo, gobernaciones, clubes, alcaldías, que hay una forma de tener un beneficio nuevo de la comunidad, sustentarse de la forma. Bueno, los ministerios, que sean inógenos, no la van a llegar mal, así que era el ministerio del deporte, por decir algo. Pero lo importante es que le demos un tento político a esta transición, la fila de cuentas, como le entiendo yo, en su última parte, su maldita exposición, sería un movimiento de la fotografía, no se va a atardear nada, sino que es simplemente por un tipo de línea, la más llamada revolución, por otras vías. Gracias. Es difícil salir de la articulación lógica y política de los profesores, muy difícil. Por lo tanto, he estado meditando, mientras escucho, e intentando buscar algo, por no despenetrar y golpear, porque, bueno, aparte de la gente que tenemos todos aquí, tratando de pensar y llevar más allá, pero me siento atrapado en el argumento integral del asunto. Yo he creído, y creo que aquí hemos compartido esa idea, que el chavismo en realidad es la apoteosis de todo lo que ya ha venido ocurriendo, al menos desde el punto de vista económico. No hay nada nuevo que el chavismo en realidad haya incorporado a la economía, a la visión de la economía del mesuelo, que no haya estado ya en los 40 años previos. Y si vamos más allá, creo que se puede gastar fácilmente que todo es más o menos lo mismo. No hay nada distinto, más que una apoteosis de lo peor de aquellos, si es que puede haber algo salvado, y hasta lo peor, el chavismo es esa apoteosis. Oculismo, acompañado de caudillismo y común, con una reexcepción explícita del militarismo que abordaba la católoga. Pero en algún punto económico yo no veo nada diferente. Sin embargo, la historia transcurre, y lo que sí percibo, es que hoy tenemos un colapso, un fracaso de ese modelo, que no es solo el chavismo, sino que es el modelo que traíamos. Ese modelo fracasa rotundamente después del periodo de mayores ingresos petroleros de la historia de Venezuela, y de haber sido capaz de concentrar todos los poderes, y en misa, el mayor nivel de fidelización del pueblo venezolano en torno al gobierno. No sé si ha habido un gobierno que tenía más apoyo del pueblo que este. Ya lo he perdido, pero yo, pero lo tuvo. Entonces, teniendo todo, es apoteosis de todo lo peor, maneja la mayor cantidad de recursos pensables, históricamente reconocidos, y sin embargo, el fracaso es total. Frente a ese fracaso, frente a esa situación, ¿cómo simplemente puede haber continuismo? No veo como golpear el argumento del profesor, porque la verdad es que no veo la política y a los políticos, o obviamente tampoco a los partidos, que sean capaces de ofrecerle al país algo realmente distinto. Otra cosa, otra cosa, que para mí se llama democracia, democracia directa, si quieren ver, y hay que discutir el término, pero que para mí no es socialismo, no es una foto. Capitalismo tiene la capacidad de casarse con cualquier reino, y si en mi historia yo creo que está mejor, se ahorra un montón de trámites, mientras asegura su tasa de ganancia. Pero el país tampoco está completamente desasistido de gente que quiere democracia. Esto es una prueba, la cátedra es una prueba de eso. Entonces, dos preguntas. ¿Se podrá evitar la violencia? A mí me parece que en Ecuador el profesor blanco es inevitable. Y segundo, ¿cómo es posible que solo pueda haber continuidad? Yo no digo que vamos a tocar el foso y esas ingenierías que se han iniciado por aquí. O peor, que con la organización se arregla todo y esas tonterías. Pero tampoco puede ser que todo continúe eternamente sin más. Entonces, púchale. ¿Qué puede haber aquí? Mira, gracias a Dante. Mira. También quisiera hacer una presentación. Gracias. 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 Sí, sí, más. Tiene una posición liberal o simplicista. Yo sigo mi siguiente director de la gente que es simplicista. Pero de todas maneras, quiero expresar. A mí me parece que a la banda había antes, pero que esta gente llegó para acabar completamente con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, con la libertad de educación, contra el derecho de formación, de protesta, de trabajo y de producción. En cuanto a esta última, el trabajo y producción, las empresas que no han levantado, la más importante es todas las que han levantado, pero las que no han levantado, descontrolaron todo lo que era relevante de esa empresa. Entonces, realmente, es una cosa bastante diferente, y de paso, todos los indicadores que están ahí se hacen con una incompatición en el mundo. Todos los indicadores. Se necesitaba el propio lugar y antes. Bueno, con la encuraduría estábamos cerca de los últimos documentos. Primero es la justicia, no? La expresión, el derecho humano, y eso que lo congamos. Gracias. Gracias. Que son radicalmente distintos, hubo opuestos. Se llega a señalar, entre otras cosas, que hubo una independencia, una independencia que se selló en 1821. Que se vio confirmado, que se ratificó, y se sobre ratificó en 1830. Y que hubo una segunda independencia, que es la Guerra Federal, 59-63. Posteriormente, no faltó quien dijo, que con Guzmán Blanco, había patentizado esa segunda independencia. Ya le había iniciado la presidencia de Falcón, y la continuó Guzmán Blanco. Pero, en 1945, a propósito de la Revolución de Octubre, o así llamada, se produjo la Tercera Independencia. Y en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, no faltó quien dijese, que al fin había llegado la independencia. En el gobierno revolucionario, se consiguió la auténtica independencia. Porque, en todas las anteriores, hayan sido hechos puntas, limitadas. En consecuencia, hayan sido hechos puntas, limitadas. En consecuencia, hay el jurídico de la independencia. La mamadera del gallo de la independencia. Y lo cierto, en nuestra opinión, es que no ha habido ninguna independencia. En consecuencia, aquí no ha habido ninguna independencia. Que hubo los primeros capítulos del libro que ahora está apoyando por Victoria de la República. Aquí se ha jugado a otra independencia. Llámese Bolívar, llámese Párez, llámese Monagas, llámese como un sueño. Se ha jugado a otra independencia. Y ojalá estemos por aquí todavía, para ver que el próximo gobierno de la mal llamada democracia, o la mal llamada revolución, hable de que todas las anteriores no sirven las que viven la próxima si es la independencia. ¿Por qué? Porque el mal es de fondo. El mal está, y de eso hemos hablado aquí en otras oportunidades, en la Constitución de 1830. La república, una república con esclavos. Oye, qué bonito, una república con esclavos. Como la república romana con esclavos, o la república indígena con esclavos. Y aquí, simplemente, y no vamos a la cantidad. No vamos a la cantidad, pero no vamos a la cantidad. De que eran tres o eran seiscientos. No, eso no es problema. Pero no es que la Constitución lo consagra. Se dividen los ciudadanos en libres y esclavos. Así de sencillo. Para ser ciudadanos es que sean libres. Los demás siguen siendo cosas, como el esclavos romano. Es partida de la democracia, es partida de la república y la libertad. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad? Ah, pero llegó Monaga en 1854, dijo, vamos a aclararlo a Esclavos. Bravo. ¿Comenzó acaso la república independiente? Tenemos la guerra federal. La guerra federal es vista como el reclamo de una mayoría que fue engañada en todo eso, que se llamó independencia y que va a ser engañada de nuevo en esto que se llama guerra federal. Y que se quedan engañada en el curso de los años. Engañada por todos los caudillos del siglo XIX. Tomada esa mayoría por los Castro Gómez en la restauradora. Tomada esa mayoría por la transición de López Medina. Tomada esa mayoría por la revolución de López Medina. Tomada la mayoría por el persiguinato o por la llamada democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia liberal burguesa? ¿Cuál? ¿Cuál democracia? La democracia de los 5.000 muertos en razones políticas. Porque está bien, está bien, está bien. Democracia. Democracia de papel. Formal. Formal. La democracia del pacto de punto fijo. Para mantener una unidad punto fijo. Una estabilidad punto fijo. Pero son 5.000 muertos por causas o acciones políticas. Antes dije en la institución, hasta los años 80 se estaba matando gente. ¿Cómo se está matando gente en el día de hoy? ¿Se desapareció gente que nunca desaparecieron? ¿Cómo se está desapareciendo gente hoy? ¿Se está torturando gente en los 40 años? ¿Cómo se tortura gente en el día de hoy? No es verdad. ¿Libertad de expresión? ¿Cuál libertad de expresión? ¿Cuál libertad de expresión? Vamos. Correcto. Cualquiera de estos gobiernos. Cualquiera de estos gobiernos. los 40 años, masacró. Siak. es un masacre no, no, no ahora ya lo planteaba aquí al comienzo de este mismo ciclo en mi exposición inicial en este ciclo fue aquello que me tomé el ido desde Grecia hasta aquí hasta el día de hoy para hablar de lo que no ha sido democracia la democracia es todavía un ideal un ideal un sueño que lamentablemente no hemos conquistado ni aquí ni en la carta ese es uno de los grandes mitos que tenemos conseguir la democracia imagínate tú que el ideal de la democracia en realidad es el norteamericano porque afundieron las instituciones porque afundieron la muerte la silla eléctrica y todas las formas de matar y porque en días pasados y ayer y al día y pasado mañana matarán más negros hay democracia que bonito es la democracia y no es por hablar de eso sino vamos de la cocina de bambú o de hierro o lo que fuere y es igual cuál democracia ha habido en eso que se llama Rusia en un soviético cuál democracia cuál libertad los ideales de la revolución francesa igualdad, libertad y fraternidad ¿dónde que se lo ha aplicado? ¿dónde? 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 señores estamos estamos cercados estamos completamente cercados ¿y de qué se ha hecho mano? ¿de qué se ha hecho mano para que seamos libres? ¿libres? de algo se llama el voto que preferimos llamar el cinismo del voto cinismo del voto que hasta el señor Bolívar en la angostura mantiene que hay quienes tienen capacidad para votar porque tienen bienes raíces bienes raíces tienen como pagar su voto que esto habría por supuesto una refugia como esclavo y no se puede pensar que una gente que no tenga bienes raíces propiedad pueda votar y se lo mantiene el señor Bolívar en la angostura y se murió con esa carga encima no dependía de él sino de un sistema el sistema donde la libertad la única libertad la tiene la propiedad más nadie tiene libertad más nadie los pobres del mundo del mundo entero a día de hoy no han tenido ni democracia ni libertad ni igualdad ni fraternidad los pobres del mundo son hijos únicamente de la desigualdad la desigualdad por supuesto el viejo pensamiento griego dijo bueno vamos a salvar la desigualdad la vamos a salvarla con la ley y ponemos que todos los hombres son iguales ante la ley ante el papel todos los hombres son iguales pero ¿dónde sacamos eso? ah entonces estamos condenados estamos condenados a ser testigos testigos presenciales donde vivamos de las sociedades de desiguales de desiguales de unos que tienen capacidad para pisotear y otros capacidad únicamente para ser pisoteados y a eso llamamos democracia a eso llamamos libertad cuando en cualquier momento de esa cuarta república veríamos un muerto por tortura por supuesto que lo rechazábamos como rechazábamos cualquier muerto por la misma causa en eso que se llamó socialismo o nos enfrentamos a ese mismo fenómeno en el día de hoy pero señores escoger en que aquello son aquello era bueno aquello era democrático y esto es lo perverso se da que aplicamos medidas 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 cantidades cantidades pero de aquellos polvos de aquellos gregos de allá de ese de ese inicio salió esta otra esto no fue un invento señores del señor chávez que se propuso en 1983 voy a conspirar para ser de presidente no 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 podemos no podemos quedar en ese de que se ha tratado para siempre chávez es el producto de un proceso y no hay chávez individualmente es el partido militar si no vemos como el partido militar mis queridos amigos que estamos fritos mal es el partido militar el que opera vamos donde señalaba vamos donde señalaba allí hay que eso lo tuvo en el 92 en el 92 el el resultado de todo proceso cooperativo del partido militar y allí hubo altos oficiales implicados se ha señalado gente como Chuan Vix por ejemplo o gente como Santiago de Amirio implicados en todo eso altos generales uno aspirante a otro ministro de la defensa entonces no es chávez pero hay otros 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 nombres implicados aquí de la alta oficialidad creer que el caso de Chávez la competición de Chávez que hemos llamado una competición permitida permitida porque todos los mandos le abrían las puertas todos los mandos le abrían las puertas y andaba un general por allí acusando que estaba conspirando y nadie decía caso un general que era hasta ahora en los Estados Unidos y en los colombianos que fue general del ejército jefe del ejército lo único nombre en este momento no recuerdo no 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 recuerdo ahora bueno entonces si ahí estaba el partido militar estaba ahí montado y en el día de hoy cuando habla la transición la transición planteada planteada en términos de transición por los militares yo no lo veo si el partido si admitimos que es un régimen militar policial civil y el partido militar es el que está en el poder no hay que decisión militar porque ellos están en el régimen es absurdo plantearse una transición militar y pensar que el mando poder lo ejerce un civil es también absurdo es absurdo por ello cuando me dicen y va a caer y va a caer ya va a caer no que va a caer el partido militar señores aquí puede ocurrir demasiados eventos puede ocurrir muchos eventos para que la tarde de la división continúe por ejemplo aquí un otro lado puede ocurrir un golpe de estado un supuesto golpe de estado un auto golpe de estado ustedes no ven que permanentemente diariamente están diciendo que hay una combinación de los pelucones hora a hora están diciendo que hay una combinación que hay el golpe que hay el matricio etc pues bien en una circunstancia determinada por ejemplo la imposibilidad de avanzar en un ajustado electoral hace posible que se presente la situación pero el mando poder no lo van a entregar por vía ni electoral ni por resultados electorales nadie puede esperar que Tinsaí funcionaría y la cuenta es irreversible ganó la oposición olvídense de eso eso aquí no está planteado sea cualquiera la situación social de desesperación de angustia por supuesto viene la otra pregunta pero bueno y el pensamiento social la subrogación social ustedes no se han dado cuenta que la gente tiene miedo terror la gente puede estar muy angustiada pero la convocas a alguna acción no va ninguna acción porque el miedo nos deja así de sencillo esto es lo que está poniendo hoy aquí en esta escuela mi querido amigo el próximo día seguiremos y vamos a seguir el próximo día porque vamos a empalmar esta acción esta actividad de hoy con el estudio de la situación económica el colapso económica va a acabar con este gobierno esa es la pregunta el próximo día vamos a tratar de traer ya no tenemos tiempo hermano ya estamos cortando ya me estamos poniendo la luz no es mira ve para allá me hablamos ahorita entonces entonces esto eso es el próximo lunes 2 pm aquí seguiremos esta institución sigue el próximo lunes bueno bueno